¡Chíquenlo a su madre! ¡Chíquenlo a su madre! ¡Pinches putos! ¡Ustedes son conejos! ¡Los de la chingada! ¡Pinches putos! ¡Pinches putos! ¡Pinches putos! ¡Pinches putos! ¡Culeros! 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 ¡Chíquenlo a su madre! ¡Pinches putos! ¡Culeros! ¡Y la education es la aficion! ¡Ya estamos juntos a la madre! ¡Ya chíquenlo a su madre! Pile y ponte a las pinches pilas, cabrón. Guillermo Alvarez, no puedes. Deja al lugar, cabrón. ¡Era vergüenza! ¡Pile, aquí es una mamada! ¡Televisor! ¡Graba esto! ¡Graba a su madre! ¡Graba a su puta madre! ¡Eso! ¡Eres lo que más! ¡Graba a su madre, puto! ¡Culeros! ¡Culeros! ¡Graba a la afición! ¡Graba a la afición! ¡Mi huevos tienen para salir y dar la cara, cabrón! ¿Quién tiene otro encendedor? ¡Orale, afición! ¡Graba a la fe! ¡Que renuncié hace un año! ¡Afición! ¡Sputos! ¡Fuera, vamos a chingar! ¡Hueva, Billy Alvarez! ¡Esta es el vergüenza, Billy! ¡IONHT¡¡GRABA DE FUTA Marsh West! ¡Huevo! ¡ dzięki! ¡Abra, Billy! ¡Cabrones! ¡Aprendan a ser hombres culeros! ¡No ganará a tu papá, vine! ¡No le aprendiste nada! ¡Valen pa' pura madre, cabrones! ¡Ay, chinga, ayúdenme, porque me estoy quemando! ¡Que chinguen a su madre! 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 ¡Que chinguen a su madre tres veces cada vez que respiren culeros! ¡Culeeros! 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 ¡Estamos saliendo! ¡Nada más vienen a robarse el dinero de la afición, que los vieron a robar! ¡Que vieron a pagar un boleto, culeros! ¡Culeeros! 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 ¡ y va a ser lo mismo Cruz Azul va a empezar tu gran bella se te supera el día que se vaya a chicar a tu madre que se muere chica tu madre 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 hasta punto son salen por la puerta de atrás que culpa tiene la afición cabrones de mierda son algo por nosotros cabrones ya que chingan a su madre deberían tener dignidad bola de mierda mamadores de dinero vividores de la gran brecha de cruz azul hubieran puesto seguridad en el campo pendejos se nos mataron hijos de su puta madre huyeros 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 ¿dónde están las buenas? a su madre ¡cindan a su madre! putos ¡puchos! ¡pucho��os! derroéis la madras ¡hijos de su puta madre! ya no saben ¡juegos, júneros! ¡juegos, putos! ¡hichas pendejos! ¡juegos, juegos! ¡Hijos, j Curreros! ¡Ujeros! ¡Que chile a su madre! ¡Qukan chile a su madre, que chile a su madre! ¡E Ioioch, j vaya de aquí! ¡Ah Co sinko! Desde aquí ¡Que ven la cara! ¡Que ven la cara! ¡Que ven la cara! ¡Que ven la cara! ¡Anda los caballos culos! ¡Biches putitos! ¡Pamados! ¡Porten los putos! ¡Culeros! 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 ¡Bes! ¡Billy! ¿Qué has hecho con el equipo? ¡30 años de fracaso! ¡A su puta madre cabrones! ¡Fuera Billy! 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 Que los vengan a ver, esos no son jugadores, son unos putos de la Merced. Que los vengan a ver, esos no son jugadores, son unos putos de la Merced. ¡Jule la puto! ¡Jule la puto! ¡Jule la puto! ¡Jule la puto! ¡Jule la chica de una vez, cabrones! ¡Ojalá se creyen, güeyes! ¡Que fueran todas, cabrones! ¡Aquí le damos una masa de todo el planeta, me caí! ¡No, no, no, no! ¡Se lo cargue a su puta madre! ¡Ya basta de tanta pinche mamada! ¡Jule la puto! 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 ¡Que se quede de fuerza! ¡Mierda! ¡Que se quede de desgraciados, malditos perros! ¡Que se quede de un escudo! ¡Yameritos, jóvenes! ¡Yameritos a los escudos a la chingadera! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que salgan a todos ya! ¡No me importa! ¡No puede invitar a ir al Bolínez, donde se fue la madre! ¡Que se quede de un escudo chingadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se quede de la América la misma chingadera! ¡Xo te quede de más! ¡Es perro! ¡Los matanájar ganamos! ¡Pendejos! ¡Pincha punto! ¡Pincha punto! ¡Pincha punto de mierda! ¡Pincha buena de pendejos! ¡14 años, ojetes! ¡Mierda! ¡Mierda, señor diputado! ¡Chinén a su madre, ojetes! ¡Perros! Con 30 años, son títulos, por comillas, no lo amadas, no lo tuvieron. ¿Por cuánto se vendieron, malditos, otra vez? ¡No venden de la limonza, culeros! ¡Culeeero, eh! ¡Todos nuestros sueños se les quedan aquí, ojetes! ¡Que tu pinche dinero se les haga falta de agua, culeros! ¡Me caen de madres! ¡Putos! ¡Putos, eso! ¡Bravo!